El director editorial del periódico El Mañana de Matamoros, Enrique Juárez Torres, fue levantado ayer por hombres armados que irrumpieron violentamente a la redacción para reclamar la publicación de los hechos violentos registrados en la frontera. Previamente, una de las camionetas de distribución del diario fue interceptada en la autopista Matamoros-Reinosa y luego de bajar el conductor dejaron el vehículo abandonado con ejemplares de la edición del miércoles en el camellón central de la vía. La incursión a las instalaciones de El Mañana de esa frontera se registró a las 16 horas cuando tres hombres armados arribaron a bordo de una camioneta Caravan Gris. El directivo del periódico fue sacado por la fuerza del edificio y subido violentamente a la camioneta. A bordo del vehículo, Juárez fue golpeado en el vientre y la cabeza mientras lo acusaban de ser el responsable de las publicaciones sobre los hechos de violencia y bloqueos de carreteras. Luego de varias vueltas, el director editorial fue liberado. Lo dejaron a las afueras del periódico, no sin antes repetir las amenazas de muerte. Bueno, esta es la nota, parte de la nota del Mañana de Matamoros sobre lo que le ocurrió al director editorial de este diario, Enrique Juárez Torres. Las personas que se lo llevaron, como escuchábamos en la nota de la redacción, tal cual, y lo tuvieron privado de su libertad por varias horas, le reclamaron haber publicado información sobre los recientes hechos de violencia en el Estado. Violencia que, por cierto, continúa. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó bloqueos del crimen organizado en calles de Matamoros y en la carretera Reynosa a través de su cuenta de Twitter, que es arroba SSP TAM. La dependencia informó a las 14.45 horas que la vialidad en Sendero Nacional en Matamoros ya fue liberada, pero antes, a las 13.14 minutos, reportó un bloqueo entre Fidel Velázquez y presidentes en la misma ciudad y a las 13.05 informó sobre un bloqueo en el kilómetro 3.5 de la carretera Matamoros-Reynosa. Es decir, el día de hoy continuaron los bloqueos, los llamados narcobloqueos. En lo que va de la semana, según información difundida por el Grupo de Coordinación Tamaulipas, unas 14 personas han muerto en distintos enfrentamientos en el Estado. Está en la línea, y le agradezco mucho esta noche, Hilde Brando de Andareles, director general editorial de El Mañana. Hilde Brando, muy buenas noches. Gracias por esta llamada. Buenas noches, Olivia. Agradezco tu espacio y saludos a tu auditorio. Hilde Brando, pues, comenzar, por supuesto, expresándote nuestra solidaridad, nuestra solidaridad al diario El Mañana por estos hechos ocurridos. No es la primera vez que ustedes son blanco de ataques. Y preguntarte, pues, ¿cómo fue el día siguiente para ustedes? ¿Cómo fue el día de hoy para los reporteros, para los directivos, para toda la gente que trabaja en el diario El Mañana, allá en Tamaulipas? Pues fue un poco caótico, Olivia, porque no nos esperábamos esa reacción de esos grupos locales de Matamoros, que se fueron a reaccionar por una simple nota, como cualquier medio puede sacar de los hechos, sin señalar a nadie. Fuimos víctimas de ataques al periódico de allí, como tú bien lo dices, sacado de su redacción al director general. Entonces, nos cimbró un poco y la redacción, este, y nos ocasionó desbandada en la redacción y en la administración. ¿No fueron a trabajar? ¿Perdón? No, te preguntaba, ¿no fueron a trabajar hoy varias personas, me imagino? Dejaron de trabajar hoy varias personas, casi la mitad del periódico, Olivia, este, nos quedamos casi solos, por el, por el miedo que permió en la redacción y en el edificio completo. Ajá. Este, eso, yo creo que esos son los grandes, este, retos que tenemos que superar, es el miedo, porque se paraliza completamente la gente y ya no quiere, pues, quiere resguardar su, su integridad como cualquier persona, ¿verdad? ¿Qué antecedentes hay de, de esto terrible que le ocurrió a Enrique Juárez Torres, director editorial del periódico El Mañana, que como ya decíamos, llegaron esos hombres armados, se lo llevaron de la redacción, lo tuvieron privado de su libertad por varias horas y le reclamaron la publicación de información. ¿Qué antecedentes hay de, de otros hechos así en contra del diario El Mañana? Esto es la tercera, Olivia, este, esta es la tercera llamada y no la cumplieron. La primera, este, vez y segunda fueron, este, órdenes que se publicaran ataques a ciertos personajes de la política, de los cuales nos negamos y nos amenazaron primera vez. Nos volvimos a negar y nos volvieron a amenazar. La tercera fue porque publicamos ocho violentos de los cuales ya nos habían dicho. Entonces, teníamos varios frentes, teníamos que golpear gente de la política, teníamos que sacar cosas de intereses de ellos, como si la línea editorial fueran manejado por ellos prácticamente. Entonces, como fuimos tan necios, tan cabezones, nos pasó, yo creo, esto, porque no quisimos someternos al control de este grupo delictivo de Matamoros. ¿Por qué decidieron esta vez, pues, sí publicar, como dices, tu información muy general sobre los recientes hechos de violencia que se han, que han ocurrido allá en Tamaulipas? Hablamos de hechos en Matamoros, hechos en Reynosa. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué decidieron esta vez, sí publicar? Yo creo que nos fuimos, Olivia, por la sinergia. El mañana de Reynosa siempre ha estado con sus páginas abiertas y con sus páginas bien plasmadas de lo que sucede en la ciudad, en el estado. El mañana Matamoros no, tiene sus deficiencias. Y por la sinergia decir, oye, pues, teníamos que salir a Matamoros también. Y por los tercer días de combate seguidos se aumentaba el número de muertos, se aumentaban, y era más la gente que decía que la situación tuvimos que publicar, no podíamos dejar atrás tanta información. Y nos aventuramos, nos aventamos, y siendo el único periódico en Matamoros que publicó los hechos violentos de la región, porque los demás periódicos, todos callaron porque pasó en órdenes del cártel. Sí, bueno, es bien sabido, Hildebrando, que Tamaulipas es, así se le ha llamado, así lo ha dicho artículo 19, una zona de silencio en el país, justamente por las dificultades para ejercer el periodismo, por estas condiciones de violencia en las que están. Pues recordar, porque siempre lo digo cuando hablamos de Tamaulipas, pues que hay un operativo federal que se puso en marcha en mayo de 2014, se dividió al Estado en cuatro zonas, se habló de un combate frontal a los grupos del crimen organizado que ahí operan, y de verdad es que es increíble el tipo de cosas que llegan a suceder, como esta, de la que estamos lamentablemente hablando esta noche contigo, Hildebrando. Definitivamente es increíble, como bien lo dices, porque si te pones a pensar, estos grupos criminales hoy, ellos lidian con balas, con bombazos, con matrayetas, ¿cómo es posible que la opinión de un periódico les haga tanto perjudicar? ¿Qué tanto les podemos perjudicarnos? No lo sé. ¿Qué tanto les puede dañar? No, tampoco lo sé, me extraña mucho, te manejan las armas, de nada, les sirve un periódico con tinta. ¿Y cómo es posible que operen con esta impunidad? Es decir, se atreven a hacer cosas como estas porque saben que no va a pasar nada, es decir, porque si tuvieran miedo a consecuencias se la pensarían dos veces y no parece que se la estén pensando, Hildebrando. Preguntarte para ir terminando esta conversación nada más, ustedes están exigiendo a las autoridades a nivel estatal, a nivel federal, pues que se hagan cargo de esto que ocurrió. Sí, ya hicimos todo lo pertinente para resguardar nuestras instalaciones y más importante nuestras vidas, de todos nuestros empleados. La verdad no sé, pero creo yo por qué sucede esto, porque Matamoros, recordemos que es la casa del cártel, es la casa donde los grandes capos nacieron, donde controlaban, todo se controlaba ahí. Matamoros siempre ha sido la casa principal de todo el cártel en aquel entonces era Matamoros, era la casa del patrón. Entonces yo creo que ahí están, ahí son más duros, son más rígidos, ahí están como que diciendo como que de aquí no nos saca, la tierra es más sensible, ahí está más a flor de piel de cualquier cosa, se nota más. Yo creo que por eso sus grupos están más, más severos, o sea, están más, ¿cómo se le puede decir? Más bravos, ¿no? Más bravos. Pues sé que Enrique Juárez Torres, director editorial del periódico, pues ya está en buen resguardo, se fue del país y de Brando, pero tú, ¿tú qué vas a hacer? No, yo sigo en Reynosa todos los días, ahí es nuestra sede, es Reynosa, de ahí se controlan varias ciudades, todos los días ahí estamos, tienes tu casa, tu periódico, tu amigo. Bien, pues ojalá podamos. Correr no, creo que sea una opción. Correr no es una opción, no es una opción para ti. No. Pues Hildebrando, sigamos por favor hablando, Hildebrando de Andares, director general editorial del Mañana y Allanta Maulipas y sigamos en contacto para ver qué es lo que va ocurriendo, estaremos muy atentos, muy atentos de la situación allá. Muchas gracias de verdad por esta comunicación y muy buenas noches. Gracias Olivia, también te comento que nos respondió muy bien el gobierno del estado, me tengo que reconocerlo, que nos mandó patrullas inmediatamente, estamos resguardados ahí, gracias a la procuraduría que respondió, nos respondió bien, eso nos motiva a seguir adelante con el respaldo de las autoridades. Qué bueno, qué bueno, ese es su trabajo, no podíamos esperar menos de ellos. Gracias Hildebrando, muy buenas noches. Gracias Olivia, saludos a los auditorios.